Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de cada una de mis redes sociales? Soy el psicólogo Javier Contreras y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema de la red de apoyo. Te invito para que te quedes en este video, te suscribas a cada una de mis redes sociales y por supuesto, compartas este video para que este tema llegue al conocimiento de muchas personas. Bienvenidos. Una red de apoyo es un grupo de personas que brindan afecto, ayuda emocional y comprensión a un individuo en momentos difíciles o durante situaciones de crisis. Estos pueden incluir amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos o profesionales de la salud mental. La importancia de una red de apoyo radica en que proporciona un sentido de pertenencia y conexión social, lo cual es fundamental para el bienestar emocional de un individuo. Además, cuando enfrentamos desafíos o momentos de crisis, es normal sentirse abrumado o solo. Y tener una red de apoyo puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y a encontrar soluciones a los diversos problemas. Además, una red de apoyo puede proporcionar una fuente confiable de información, consejos y recursos, lo que puede ser especialmente útil en momentos de incertidumbre o cambio. Por último, contar con una red de apoyo puede aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad de una persona para afrontar desafíos futuros. En resumen, una red de apoyo es fundamental para el bienestar emocional de un individuo, ya que proporciona un sentido de pertenencia y ayuda en momentos difíciles. Brinda una fuente confiable de información y consejo y aumenta la resiliencia. Hasta pronto.